Un error típico cuando tenemos signos negativos es que queremos aplicar la ley de signos y la ley de signos se aplica en multiplicaciones y en divisiones y aquí yo no tengo ninguna multiplicación o división esto es una suma pero de negativos así que la respuesta sería 5 más 7 12 pero como son los dos negativos se mueven en el mismo sentido por eso la respuesta sigue siendo negativa una manera de apreciar esto es si tiene la recta numérica sabes que cuando te dice el menos 5 te mueves 5 unidades a la izquierda o sea los negativos siempre decimos que los movemos a la izquierda y si te dicen que te muevas otras 7 unidades entonces ahora te vas a mover en el mismo sentido pero ahora 7 unidades así que 3, 4, 5, 6, 7 y te vas a dar cuenta que desde aquí hasta acá vas a terminar el menos 12 que es la respuesta Así que mientras no haya paréntesis o que les indiquen de otra manera que se multiplican o que se están dividiendo no tenemos que aplicar la ley de signos simplemente va a ser una suma de negativos cuando los signos sean iguales porque te vas a estar moviendo en el mismo sentido de la recta ya sea para el lado positivo o negativo De la misma manera cuando te presentas un número con signo positivo ya saben que si el primero no tiene signo se asume que es más y si el siguiente número es negativo hay signos diferentes entonces es una diferencia o una resta y tampoco tenemos que aplicar la ley de signos Si no hay paréntesis o divisiones no se tiene que aplicar la ley de signos así que aquí es una resta tradicional Pero el signo del resultado va a ser del número que tiene mayor magnitud o sea el 3 es menor magnitud que el 7 el 7 es más grande así que el resultado debe tener signo negativo No crean que el menos salió porque más por menos da menos casualmente da pero no esa no es la explicación Y también si no nos queda claro apliquemos lo básico que es una recta numérica el más 3 ya sabemos que salta a la izquierda a la derecha perdón Y el menos 7 a partir de aquí en lugar de seguir saltando a la derecha me dice que es negativo y los negativos se mueven para acá así que voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y efectivamente el resultado me da menos 4 ¿Por qué? porque son signos diferentes y los positivos se mueven para acá y los negativos para acá y existe la diferencia Así que cuando tengamos signos diferentes siempre va a ser resta y el signo de resultado es del número que esté más grande pero no apliquen ley de signos ¡Gracias! ¡Gracias!